Hoy es el día del jubilado y el próximo primero de octubre es el día del adulto mayor. Entonces la gente acá en Catamar juntó las dos fechas y hace, por no hacerle dos fiestas, dos fiestas, les hacen una. ¡Qué miserable! Dicen por acá. Pero bueno, acá estamos con Nancy Quiñones, ella es de la agrupación, yo la verdad que cuando leí el nombre dijo, estará bien, estará mal, la Revolución de las Viejas. Así se llama, lo digo tal cual como es, no es que estoy inventando ni nada. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, es un gusto estar acá, ya conozco el estudio, pero el gusto es conversar con vos personalmente, así que gracias. No, por favor. Gracias por la oportunidad, ¿no? Acá estamos para hablar, ¿cómo ha cambiado el tema del adulto mayor que antes estaba en la casa, que tú te decías en el corte que se quedaba, no sé, las mujeres a cuidar las plantas, por ahí les llevaban los nietos, a cocinar con su tiempo, después los hombres a ver televisión o a arreglar alguna cosa en la casa, sencilla, simple. Y sin embargo, hoy en día los adultos mayores hasta tienen a veces más actividad social que la gente joven de la casa. Realmente es una nueva etapa que creo yo que la estamos viviendo a pleno en lo que se refiere al hoy, ¿viste? Hemos cambiado, en mi época hacíamos tal cosa para reconocernos que esta es nuestra época y como personas mayores tenemos la posibilidad de generar acciones y tareas y ocupaciones que tienen que ver con una vejez digna, activa, queriendo hacer cosas, participando, tanto en la vida social, cultural, política. Estamos para seguir realizando cosas, sobre todo cuando la proyección de la vida ha aumentado. Entonces antes cuando hablábamos de adultos mayores de más 60 decíamos, ¡uh, ya vivió todo! Y ahora no, con esta proyección que queremos vivir hasta los 90, más allá de lo que dicen los hijos. Corta, ya son grandes, ya pueden hacer lo que quieran. Exactamente, vivir hasta los 90, entonces lo queremos hacer de la mejor manera, eligiendo, sobre todo, eligiendo, decidiendo qué queremos hacer. Y está muy bien el que quiere cuidar la planta, el que quiere cuidar al nieto, está muy bien si lo decide, ¿no? Como un mandato social que era, bueno, ya te jubilaste, bueno, a la casa, al batón, ¿no? Y hacer las cosas o ayudar a los hijos, ya es una decisión. Si quiero ayudar, en buena hora, pero también si no lo quiero hacer, yo decido. Es mi vida y estos 30 años que, en el caso mío, que anhelo vivir, quiero que sea de la mejor manera y haciendo muchas cosas. ¿Y qué son esas muchas cosas que haces, Nancy? Porque en vos vamos a reflejar a la mayoría de los jubilados hoy en día que también están haciendo prácticamente lo mismo. Sí, justamente las que tenemos el privilegio de ser jubiladas o jubilados o jubilades, tienen, como conversábamos antes de iniciar la entrevista, otras posibilidades, ¿no? Porque vivimos, tenemos una jubilación porque hemos sido trabajadores, ¿no es cierto? Ya sea en este nuevo tiempo también, que las tareas de cuidados se han considerado una tarea y la consideramos y estamos luchando para que se nos reconozca todo ese tiempo que pasamos en la casa cuidando a los chicos, cuidando a nuestros hogares y muchas veces hasta nos hicimos responsables de nuestros padres, ¿no? Y ahora, con una jubilación o con una pensión, queremos vivir otras cosas. ¿Qué son las otras cosas? Bueno, participar en talleres, talleres de canto, talleres de danza. Aquí, por ejemplo, en Catamarca, tenemos mil y unas posibilidades de participar en las plazas. Hay políticas públicas muy importantes que están muy preocupadas y ocupadas por que los que tenemos ganas de hacer, lo podamos hacer. No tan solo bailar, sino también espectáculo. Anoche con un grupo de amigas de las viejas, de las viejas de la revolución. Yo pregunto esto de la revolución de las viejas. ¿Es solamente para mujeres o los hombres están incorporados o no? No, no. Viste, como siempre, levantamos las banderas nosotras las mujeres de querer vivir una vejez digna, deseante, activa, ¿no? Pero después, bienvenidos los que se sumen, porque nada, nada, nada se puede solo. Todo es poder hacer las cosas con el otro, acompañada para nunca más estar solas, ni solos. Entonces tenemos que ir. Pero bueno, como somos las mujeres a lo largo de la historia las que tomamos las banderas de estas nuevas luchas, ¿no es cierto? Porque ya luchamos por nuestra jubilación, ya la tenemos. Una moratoria para que se incorporen las que no aportaron, también la tenemos. Bueno, ahora vamos por nuevas leyes, nuevos derechos. Entonces, en el caso mío, no tan solo voy a talleres, sino también me involucro en la vida política, pero partidaria, ya tengo una afiliación partidaria, pero la vida política, considerando a la política como la herramienta que nos va a ayudar a cambiar la vida. Y bueno, y en eso, y desde la Revolución de las Viejas, hemos trabajado por una ley, que ya es ley en Catamarca, la 5808, que es un programa de concientización para prevenir el edadismo. ¿Y qué es el edadismo? La discriminación por la edad. Entonces, a partir de mayo, ya la tenemos a la ley, y a nivel nacional, también estamos por una ley nacional. Recién escuchaba que decías de los currículum y de las fotos, ¿no? Bueno, nosotros estamos impulsando a través de esta ley que un currículum ciego, porque muchas veces cuando llegamos a ser personas mayores, ya nos consideran... Inútiles. Claro, que dejamos de producir, entonces no tenemos la posibilidad de querer seguir trabajando, ¿no? Y bueno, entonces, si tenemos ganas, ¿por qué no hacerlo? Pues es que esto que estás diciendo, Nancy, en Europa, por ejemplo, en algunos países, hablando con chicos que están viviendo allá, y no estoy hablando de chicos de 20 ni de 30, sino mucho más grande, dice que allá los currículum los presenta sin foto y sin edad. Bien. Simplemente con la experiencia y todo eso. Él tiene, sí, hoy 51, 52 años, lo llamaron al TOE para ir a trabajar y está como encargado de un restaurante muy famoso de allá, de una de las ciudades más grandes de España, pero dice a mí, a mí me sorprendió, es lo que a él le llamaba mucho la atención, era esto de que podía presentar el currículum, dije, viste que en Argentina me dice él, voy a presentar el currículum, lo primero que te ponen foto y allá nada. Y bueno, me llamaron por mis capacidades, por lo que sabía hacer, por donde había estado encargado de otros restaurantes en Catamarca, así que hoy en día está Chocho trabajando, feliz. Y fíjate vos, más de 50, entonces quiere decir que podemos seguir trabajando y que la edad no sea un impedimento para hacerlo. Entonces, bueno, acá también estamos luchando para que en Argentina también todo aquel mayor de 45, que por el tema de la pandemia muchas mujeres quedaron sin trabajo y hoy le cuesta volver al mercado laboral, ¿no? Es una ley muy completa y algún día me gustaría poder contártela. Sí, totalmente. Hoy vengo a contarte que es nuestro día, el día de la jubilada, del jubilado, por allí viste que dicen el jubilado, no, y nosotras lo que no se nombra no se invisibiliza, ¿no? Así que, este... Estamos con todo, Nancy. Sí, jubiladas y jubiladas y jubilades también. También lo dijiste al principio, dije, ah, mira. Sí, 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 porque lo que no se nombra se desconoce o no se ve y hay que visibilizar. Para eso estamos, estamos en este mundo y nos tenemos que ver y nos tienen que considerar también. Nancy, vos que sos una, dentro de las jubiladas, una jubilada moderna, podemos llamarle así, una que está actualizada y que está con todo, hasta con Instagram, con todas las redes sociales, ¿qué le sugerirías vos a aquel jubilado que está en la casa, o jubilada, o jubilades, que está en la casa, que, qué sé yo, la familia, yo sé que llega un momento en que los adultos mayores se sienten solos porque los hijos tienen su vida, tienen su vida armada, tienen sus tiempos, los van a ver los fines de semana, los van a visitar y... ¿qué les recomiendas hoy en día con todas las actividades que hay acá en Catamarca, hablo precisamente, que pueden llegar a hacer y que no se queden encerrados en la casa? No, lo peor que nos puede pasar es sentirnos solas. La soledad es una de las grandes enfermedades o de los males que está padeciendo la sociedad. Entonces, no hay que estar solos, hay que buscarse, tener la compañía, el encuentro con el otro te genera, ¿no?, el aumento de la oxitocina. Entonces, eso hay que buscar, ¿no es cierto?, encontrarse con el otro, realizar tareas en conjunto, participar de talleres. A los nietos se los quiere, pero la responsabilidad la tienen nuestros hijos. Hay que buscar la manera... Ahora los abuelos malcrian a los nietos. Pero eso me parece bárbaro, me parece bárbaro porque antes estuvimos tan ocupados y tal vez no hemos atendido a nuestros hijos por trabajar, ¿no es cierto? Bueno, en este tiempo, bueno, la ayudemos, la ayudemos con el mismo a malcriar, no, pero sí a darle con el gusto en la medida que se pueda, por supuesto, ¿no es cierto? Y sobre todo compartir el tiempo. El tiempo compartido, el que nos va a hacer estar mejor, sentirnos mejor. Y sobre todo, cuando uno está con el otro y al conversar, te das cuenta que no sos la única que tiene problema, no sos el único que le falta plata o que tiene un renego con un hijo o las cosas no le van tan bien. A todos nos pasa, pero juntándonos y capaz que el otro te dé una receta. Nosotros, por ejemplo, nos ayudamos mucho, nos autoayudamos, ¿viste? Nos contamos y nos invitamos. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un taller de tango, vamos, vení. Estoy haciendo un taller de canto, vení. Estoy participando en un grupo, por ejemplo, en el caso mío también participo y hoy, más que nunca, mi homenaje a Norma Pla, a la asociación Norma Pla. Ahí estamos. Entonces, un grupo de jubilados que hablamos de derechos, de ganas, intercambiamos pareceres desde la política, desde ver cuáles son los derechos que hemos conquistado, porque nuestra referente es alguien que luchó muchísimo por los derechos de los adultos mayores. Nadie nos regaló nada. Todo lo ganamos con lucha. Así que el que tenga ganas de tener este espíritu de lucha, de seguir buscando la manera de que se respeten nuestros derechos, bueno, vaya agrupaciones que tienen que ver con la lucha política, ¿no es cierto? Que es la única forma desde adentro de cambiar también realidades. Totalmente, totalmente. Es así. Si no nos involucramos, después no nos quejemos. Exactamente. Porque para quejarse, ahí estamos, desde en la casa, atrás del televisor, diciendo, uh, ¿por qué no hace esto? Pero hay que involucrarse para realmente cambiar. Hay que poner el cuerpo como siempre lo hemos puesto. Nuestro cuerpo es nuestra decisión. Entonces, lo tenemos que usar, tenemos que usar estas neuronas y realizar actividades que nos hagan bien. Sobre todo en este tiempo y a 40 años de la democracia, nos pongamos a pensar qué tuvimos y qué tenemos, ¿no? Y vayamos a donde se defiendan todos los derechos que tenemos y nos den la oportunidad de ir por más. Siempre hay que ir por más. Totalmente. Nancy, la verdad que te agradezco enormemente y en nombre tuyo le hacemos el homenaje a todos los jubilados acá del país, de Catamarca, de las 22 ciudades donde estamos saliendo. Y mañana, recuerden que tienen la fiesta del jubilado y del adulto mayor en el periodo de febrero de Catamarca a partir de las 15 horas, donde hay de todo. Así que, vayan a preparar en el auto de los nietos, de los hijos, acaban que se van con un lavarropa, con una heladera, con un televisor, con un montón de premios que ya nos avisaron acá, ayer nos confirmaron que había muchísimos premios y además el cierre con los iracundos para que se bailen todos. Sí, sobre todo, lo que hay que valorar es que se preocupan y se ocupan, porque esto es un homenaje para los jubilados y hay que valorar ese hecho político, ¿no es cierto? Es una acción muy importante que en Catamarca, en un lugar tan lindo como es nuestro gran lugar de los grandes eventos, como es el predio ferial, podamos ir a disfrutar una tarde, encontrarlo con el otro, pásense los números de teléfono, armen grupos y vivan una vejez activa que vamos a vivir. Yo digo, viste, siempre está el dicho, los jóvenes son el futuro, eso está cambiando, los viejos, las viejas y les viejes somos el futuro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí estaba Nancy Quiñones, no se puede decir más, homenaje a los jubilados. Pausa y ya volvemos con más.